El municipio de Coatepec se encuentra listo para celebrar el Día de Muertos y lo harán con el Festival de Catrinas 2024, con actividades culturales, recreativas, bailes y exposiciones de altares, con lo que se honrará una de las tradiciones más antiguas de México, informó la síndica Linda Rubí Martínez Díaz. Pues muy contentos, el día de ayer iniciamos con el montaje y bueno hoy culminará, son cinco catrinas, es la mamá, el papá, los hijos y una mascota que es un perrito, muy contentos, nosotros queremos representar a la familia y sobre todo invitarlos a seguir rescatando nuestras tradiciones, además de estas catrinas monumentales, el personal del ayuntamiento está realizando catrinas de aproximadamente 4 metros de altura, estamos muy contentos, muy motivados, ya damos inicio a nuestro festival el día 26 de octubre, para lo cual están invitados a nuestra gran inauguración del festival. Asimismo invita a participar en el concurso de canto, concurso de disfraces y de acuerdo con las bases de la convocatoria, se tratará de preservar la tradición del Día de Muertos, por lo que la caracterización será la fiesta ancestral. Yo sí les quiero hacer la invitación para que se inscriban a nuestros concursos, todas las convocatorias están en la página del gobierno municipal y los invitamos para el concurso de disfraces de catrinas, para el concurso de canto, que ya es una tradición, es el concurso de talento categoría infantil y talento categoría libre, así es que habrá premios en efectivo, el primer lugar del concurso de talento categoría libre se llevará cinco mil pesos y para el concurso de talento categoría infantil, dos mil pesos. Linda Rubí Martínez reiteró la invitación a participar en la fiesta de vivos y muertos en el Festival de Catrinas 2024, en la que se realizará un desfile masivo por las principales calles del Pueblo Mágico, danzando, tradiciones de chantolo y un gran despliegue de cultura y tradición. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.